¡Somos 22 Yardas Rugby! ¡Ahí está! Con esto de contener a los jugadores con lesiones catastróficas Así se dice, dicho por los médicos, ¿no? Bueno, fue altamente emotivo, de a poquito te vamos a ir contando Pero bueno, la verdad tengo muchas cosas que me pasaron por acá Esto tiene que ver básicamente con la sensibilidad Con tener, con hacernos cargo, con cuidar Y bueno, el Aguar viene tomando el toro por las astas, como te digo siempre No voy a continuar sin seguir, como te digo siempre, con los tiburones Que me acompañan todo el tiempo, como Félix Saloto y Fabián Gijena Chicos, ¿cómo están? Buenas noches Muy, muy bien Todavía con los resultados de la fiesta de la noche Sí, tremendo Muchísimo Patry, como una dama se retiró antes que fuera la reclinación de la fiesta En el momento justo, en la cresta de la ola Patry, bueno, buenas noches a todos Acá, mientras ustedes estaban de festejo y apoyando a la fuera Nosotros estábamos en el club entrenando Previa a un partido importante de mañana que después vamos a contarles Pero bueno, otro viernes más que empezamos el fin de semana Hablando de rugby, como es costumbre Y bueno, si bien no hay mucha actividad en rugby en estos días Pero siempre hay algo y lo vamos a contar acá Bueno, en 22 Shardas Weekend Sí, quiero empezar contándoles a ustedes que Paraguay está presente en todo nuestro trabajo Quiero contarles que viene la capacitación con el señor Guillermo Signorelli Se estará llevando a cabo un curso de capacitación con certificación de la World Rugby El día sábado primero de octubre de 9.30 a 11.30 en la Casa de la Cultura del Barrio San José de Ciudad del Este Y la inscripción es gratuita, así que chicos, Paraguay de pie Hay que sumar y hay que hacer que el rugby crezca también ahí, ¿sí? Asistir con vestimenta deportiva Ya te lo dije todo, de 9.30 a 11.30 te vas para allá Esta será la capacitación con el señor Guillermo Signorelli Eso agendado Félix, ¿qué te traes vos? Te quería contar un poco de la fiesta Contame, dale O sea, el presidente de la fundación Desde su inicio hasta ahora Es el Gato Handle Un reconocidísimo Hooker De los Pumas del 65 Que tuvo una trayectoria excelente Y que aparte Como ex Old Georgian El viejo Old Georgian Contribuye muchísimo En la formación de este nuevo Old Georgian Que está haciendo sus primeros palotes en el Grupo 4 Sí, sí, el Torre de la Urba Contale a la gente Y la excusa La excusa de esto Fue, perdón No, está bien Sí, es por el entusiasmo La excusa fue festejar a los Pumas del año 76 Que, no sé si la audiencia recuerda Los Pumas del 76 Hicieron una gira por Europa Que fue muy exitosa Y perdieron con el Gales de Garrett Williams El famoso Gales Que realmente hizo historia de la rugby Con un penal en el último minuto Venían ganando Y con eso Los Galeses lo superaron De los que yo vi en la fiesta Sí Porque Mucha gente Era un gentío impresionante Mucha gente, ¿no? Mucha gente, gracias a Dios Esto es bueno Estaba Martín Sanzot Daniel Becar Varela Gonzalo Trabalini Alejandro Trabalini Sí, el chiquito Gonzalo Becar Varela Jorge Govenus Hugo Porta Palomo Chagaray Carlos Neira Después Vi al Yankee Braceras Sí Y bueno Creo que a nadie más Lo que sí Te digo también Que por suerte Pudimos pescarle Las cosas que hemos hecho Para conseguir las notas No te puedo contar Tenemos notas Nada más ni nada menos Que con Agustín Pichot Que las vas Todo eso hay que editar Porque bueno Era un gentío tremendo Las notas quiero que salgan limpitas Como para que vos las puedas disfrutar Pero sí conseguimos Con Pichot Conseguimos con Nada más ni nada menos Que con el presidente De la Unión Argentina De Ragri Que muy gentilmente Nos brindó Una linda charla Estuvimos con Leo Senatore Leo Senatore Que se puso muy contento Cuando me vio ahí Así que bueno Muchas gracias Leo A vos que Tenés el corazón en 22 También estuvo Agustín Crevi Y tenemos la nota Con Agustín Y Espérate No me acuerdo ¿Quién más Enganchamos por ahí? Bueno Ya te voy a ir contando Porque está todo ese material En la grabadora Te digo Que agarraba la grabadora Más que la cartera Fue una noche Como te dije Altamente emocionante Algo que quiero decirlo En voz alta Que loco ¿No? Porque Acá todo lo recaudado Va para la fundación Y Se Vendían dos remeras ¿Sí? Se subastaban Dos remeras Una era de los All Blacks Y Tres remeras Tres remeras Pero una era de los All Blacks Lo que yo De Australia All Blacks Y los Sí Lo que yo quiero significar Algo que me llamó poderosamente La atención Esto De que la remera de los All Blacks Firmada por los All Blacks Se subastó en 50 mil o 60 mil pesos Y la de los All Blacks Costaba mucho más Esto no me lo contó nadie Te lo digo yo Patry Millán Y la de los All Blacks Costó un poco más Y se sacó algo de 50 mil pesos ¿Era? No La de los All Blacks Salió en 50 mil pesos Ahí está La de los All Blacks Salió en 53 mil Claro Cosas que me hacen ruido ¿No? Pero tiene que ver con esto De que me hago cargo De lo que digo Porque la realidad Es que siempre Quiero sumar ¿No? Pero bueno Pasa lo mismo Cuando nosotros O cuando yo te presento Los clubes de base O los equipos en formación Que cuesta Inclusive como Compartir ¿No? Las fotos Pero somos rápidos Para compartirlo de afuera Mirarlo de afuera Lo mismo pasa con las bandas De rock Gente talentosa Que tenemos acá Pero vamos a lo de afuera Nada Es un pensamiento En voz alta Y me atrevo a hacerlo Porque vos me conocés Desde el 2007 Sabés como pienso Como actúo Así que bueno Chicos A cuidarlo de adentro Dale Porque si realmente Cuidáramos lo que tenemos No habría clubes Que se extinguen No tendría que existir 22 yardas Como para que sea Un medio de difusión ¿No es cierto? Así que bueno Nada Simplemente esas cosas Vengo muy movilizada Fue un momento Hermoso Donde se ha recaudado Por supuesto Para estos chicos Y bueno Y voy a estar Si Dios quiere Para la próxima cena Excelente Patri Nombraste en tu narración Varios protagonistas Del partido más importante Del fin de semana Que es mañana Porque juegan los Pumas Con los Sol Black Por la quinta fecha De la Champions Daniel Urcade Confirmó la formación Para enfrentar a Nueva Zelanda Mañana a la partida De las 19 de 10 En el Estadio de Vélez Exacto Tres son los cambios Que traduce el entrenador Respecto a la formación Que se pidió La otra vez Con Australia Por la cuarta fecha Por el lado de los forwards El de retorno al equipo Es Guido Petti Que había estado lesionado Este Y Javier Ortega Decio Pasa a tercera línea En cuanto a los Bucks Martín Landajo Empieza a jugar de entrada En lugar de Kubelli Mientras que el Tucumano Ramiro Moyano Será uno de los Wings En lugar de Amor Osino Argentina y Nueva Zelanda Se medieron 27 veces Como habíamos dicho alguna vez 26 veces 26 oportunidades Ganaron los Sol Blacks Una sola vez empató Así que bueno Mañana es la oportunidad Que tienen los Pumas De alterar la historia ¿No? Empezar a ver a los Pumas Como se viene haciendo De otra manera Y si tenés ganas Te cuento Quienes son los jugadores Que entrarán a la cancha Dale El partido va a ser televisado Es importante que la gente Peste atención Porque se va familiarizando Con los nombres En la primera línea El número uno Santiago González Santiago González Iglesias Y Matías Moroni El número 14 Es el otro Wings Santiago Cordero Y el número 15 En el fondo de la cancha Joaquín Tuculé El banco suplete Va a estar compuesto Por los siguientes señores Julián Montoya Lucas Noguera Enrique Piretto Juan Manuel Leizamón Leonardo Senatore Tomás Cubeli Jerónimo de la Fuerte Y Matías Orlando Lo mejor Para nuestros Pumas Que sea un espectáculo agradable Y si podemos ganar Mucho mejor ¿Verdad Patric? Ni hablar Noemi Sé que andas por ahí Noemi Oneto Creo que si no me equivoco Quedate Quedate que te estamos contando Una manera nueva De hablar de rugby Te voy a contar De los clubes de base De los equipos en formación Como me habrás escuchado Hace un ratito Están los Pumas Pero también hay mucha cosa Detrás de ellos Por lo cual Hoy el rugby Es tan importante Y se viene más todavía Félix ¿Querés que me cuente Un poco del rugby empresarial? Sí Por favor El rugby de los domingos Y esa Se va a juzgar Una nueva fecha Este domingo 2 ¿Sí? En primera Se van a enfrentar Helmet Con Aerolíneas Argentinas La Municipalidad de Castelli Con Cabaña Argentina Dolce Neve Con Justint La Municipalidad de Berazategui Con Cruz del Sur General Viguerano Con Patriotas Can Lobos Con Protector 24 Omar Echeverri Con el Lion Y New Lions Con la ESA Bien Y en segunda Sí Mandín Enfrenta A San Martín Grupo Argentinidad A Municipalidad de Bellaneda Apta A Tizal Ensenada A Lideral Seguros Horneros A Siervo Pampas Dolceza A BDS Ancal Seguridad A Old Bankers Y MB Bombas A Banco Central Bien ¿Aquí? Ahí terminó Ah, bien, bien, bien Todas las novedades Del rugby universitario Bueno Es el empresarial Muy bien Bueno, chicos Se viene el domingo 2 De octubre El gran encuentro de rugby De veteranos ¿Sí? Con los koalasaurus Que hoy Yo te los presenté Van a estar en el club Los Tilos Así que Preparate Sí, sí 2 del 10 ¿Sí? Bueno, me está llegando Mucha información Hay un encuentro de rugby En Lanús Rugby Club Esto va a ser El sábado 1 de octubre ¿Sí? Dice que nos juntamos A las 8 En la puerta De la capilla Así que, bueno Bien Está el club Universitario De La Plata Más gente Andate para Apoyemos al rugby Argentino Sí, ahí tenés Toda la data También te dejé La información Sobre que este domingo 2 de octubre El rugby femenino Se presenta En A full Está como invitada ¿Sabés quién? Carolina Bravo Que no nos pudimos encontrar Ella anda por acá Pero están en los cursos Están en todo el set En la UAR Creo que en este momento Así que No pudimos Combinar para la entrevista Generalmente Cuando ella se viene acá Me avisa Así arreglamos Bueno, es un gran referente Que tenemos Excelente, Patri Y bueno Tenemos visitas en el piso Sí Les decimos a la gente Que se preparen Porque vamos a hablar Del rugby Como herramienta de inserción Y el rugby solidario Que bien nos caracteriza Este deporte Que marca la diferencia Respecto a otro Y también en eso ¿No? En la solidaridad Solidaridad Sí Tremenda palabrita Bueno gente Fernecito con coca Si querés Una empanadita Pizza Lo que quieras Nosotros nos vamos a un corte Nos reacomodamos Y ya venimos con calzada Rugby social Es un puñado de gente Que trabaja fuerte Por un rugby Poderoso El de nuestro país Dale Ya volvemos Muy bien No estamos viendo Si buscas diseños innovadores Calidad y buena atención Estás pensando en WebElys Somos WebElys La marca que te acompaña Amplio surtido en pelotas Indumentaria de rugby y hockey Protección y accesorios Más de 100 clubes en Latinoamérica 70 en Argentina Y 20 de la Urba Ya se vistieron con una alta calidad Por suerte Ambos tenemos la misma idea Contactanos en Facebook WebElys Pelotas e indumentaria Rugby y hockey O compra online todos nuestros productos En www.webelis-delmedioshop.com.ar Te pregunto Vos